Bueno, son los dos menos cuartos de la tarde, cámara de los balones, estamos celebrando el 40 aniversario de la Asociación de Hoteles de Sevilla, capital y provincia, y la dirección del Gran Melilla Colón ha creído conveniente acompañar el programa con unas gominolas, unos cacahuetes, unos conguitos, pero es que ha llegado Yuyu y Ronquillo y están literalmente arrasando. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y alguien más, pero eso lo vamos a omitir. Hombre, que esto es todo los conguitos y las gominolas, es un auténtico vicio. Señores, por favor, por favor, vamos a hablar de fútbol. Sí, vamos a hablar de fútbol. Bueno, este fin de semana no hemos tenido liga en primera división, si lo habrá hoy y que cierre la jornada el partido del Cádiz ante el Reus en Carranza, pero mañana tenemos previa de la selección española que juega un amistoso en Rusia. Lo que pasa es que como mañana vamos a estar en el Salón del Caballo, vamos a informar de allí, aunque la última ya nos la dará chulón desde el partido. Nos vamos a ir hasta Rusia para que el IMI, Paco el Becario y demás enviados especiales nos cuenten cómo se está viviendo esta previa del partido ante la selección que será la anfitriona del Mundial 2018. IMI, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya hemos llegado. Para que tú veas, mira el virus y qué hace y el ambiente que hay en el hotel. Y hemos salido esta mañana muy tempranito, tú creías que no nos llevaba tiempo, pues nada, he parado hasta en Bormujo, caído allí a ver a mi amigo Salva de Barber, me da un retoque. Y me he venido por el cruce de las Pajanosas y he llegado perfectamente, y aquí estamos ya en la preciosa ciudad de San Petersburgo, ¿no? Que en español significa Peterburgo, Pedro el de Burgo, que no sé qué es lo que llevaría a ese hombre a venirse para acá, porque si frío a Sanburgo no te quiero ni contar lo que hace aquí. ¿Cuántos estaban ahora mismo allí de temperatura? Ahora mismo estamos a menos ocho, que no es el casillero de Victoria, Derbet y Energía Plus en la Liga ACB, menos ocho. Es lo que marca el termómetro de la antigua Leningrado, que aquí toda la ciudad, es curioso esto, ¿eh? Acaban en grado, ¿no? Estaba Kaliningrado, Leningrado, Stalingrado, Volvogrado, donde se hacían los Volvos, y la ciudad más fría de Rusia, ¿no? Que era muy pocos grados, ¿no? Que aquí se vivió, esta ciudad vivió una tragedia a las mayores que se recuerdan de las mayores en Rusia, ¿no? Cuando un autocar de jubilado de muy pocos grados viajó a ese hija un 16 de agosto, que la excursión quería conocer el pirula y almorzar allí, y cuando bajaron del autocar con los guantes y los gorros de pelito, le dio un pipi-herbe barra alferecía a todos esos jubilados, los pobres. Y aquella es una tragedia que se recuerda mucho. Sí, señor. La verdad es que no se puede viajar desde Rusia a Ezea en agosto sin quitarse el plumo y el gorrito de piel. Sí, bueno, Paco el Becario está en el hotel de concentración de la Selección Rusa, nuestros rivales de mañana. Paco, ¿cómo está el ambiente por allí? Así es, compañeros. Saludos desde el hotel donde se encuentra la Selección. Perdón que tengo un pollo aquí por el frío, porque menos ocho grados quieras o no, pues nosotros tampoco estamos muy acostumbrados. ¿Dónde se aloja la Selección de Rusia? Pues estamos en un hotel de la cadena C, concretamente el Hace Frío, ¿no? ¿Hace frío o no? ¿Hace frío o no? No, sí, no es interrogación. Hace frío o no. O sea, que el hotel ya dice que allí se pasa fresquete, ¿no? Sí, porque no tiene calefacción y las habitaciones, pues fíjate que solo tienen camas de hierro, ¿eh? Porque los roperos y las mesitas de noche los han quemado los clientes para calentarse de noche, ¿no? Es verdad. Oye, la ciudad entonces es fría, ¿no? Sí, sí, muy fría, porque en el zoológico de San Petersburgo había dos animales que han aprendido a hablar y no eran dos loros, sino dos osos polares que dicen en varios idiomas la frase abrigo de pana, ¿eh? Lo dicen dirigiéndose a los visitantes que están, que le echan arbellanes, pero qué pasa. Le dicen abrigo de pana, le dicen los osos, los osos. También me dice Lini que hay un gorila que dice borreguillo, como echándose las manos por encima del cuello. Hace hasta el gesto, le digo puta. Cuello alto, cuello alto. Cuello alto, sí, señor. Bueno, pues en ese hotel de la cadena Haces Frío, ¿no? Haces Frío, ¿no? Sí, con dar pianista que el piano es de madera, le puede meter fuego. Le puede meter fuego. Es un órgano, es un órgano. El pianista está tocando con guantes de moto, con guantes de ir en la moto, y por eso falla a lo mejor tanto. Oye, ¿quién está ahí en ese hotel animando a la selección rusa? Pues aquí hay varias personalidades rusas para que han venido a saludar a los futbolistas de la selección soviética. Pues hemos visto al mayor empresario textil de Rusia, que es el moscovita Sergei de Pico. Sergei de Pico. Está aquí también los ministros rusos de Cambios de Hora, que el de atraso es Alexei Solastinkov, y el de adelanto es Alexei Solastinkov. Van juntos. Vemos a un hombre que es hermano del ajedrecista ruso Anatoly Karpov, que trabaja en una funeraria de Moscú, y se llama Tanatori, Tanatori Karpov. Tanatori Karpov. Este de chico le gustaba ya el tema, ¿no? Sí, de chico el hermano hacía piezas de ajedrez con madera y el otro hacía pijamitas de madera. Solo que le sobraba al hermano. Vemos también al empresario de pijamitas de madera, digo, empresario de la radio rusa Oleg Dimitrov, al que le gusta tanto la música flamenquita, que ha creado una emisora con su nombre Radio Oleg. Radio Oleg. Radio Oleg. Y vemos al último zar de Rusia, que tuvo que dejar el trono, no por la revolución rusa, sino por un picor terrible que sufrió en la espalda, donde no se podía rascar. Este zar es el zar pullido. Y también está por aquí el exjugador de baloncesto Tachenko, que era tan largo que tenía una nube en un ojo, y cuya abuela era Catalina la Grande, emperadora rusa. Y está por aquí el torero ruso Mijail Baez el Dimitri, al que está entrevistando el periodista taurino ruso Manolo Molech. Bueno, a ver si podemos hablar, porque es curioso esto de los toreros rusos, ahí se está anunciando su presencia, porque está una de las mayores figuras de la tauromaquia rusa, Mijail Baez el Dimitri. A ver, Quique Lafuente, ¿estás acabando la entrevista con Manolo Molech? Sí, hola, efectivamente compañero, me da un poco de corte, de acercarme, porque es toda una institución Manolo Molech aquí, ¿no? Pero me voy a ver, a ver si puede ir acercándome. A ver si podemos entrevistar un torero ruso. Dos segunditos con la cama. Sí. Hola, ahí está el torero ruso Mijail Baez el Dimitri. Mijail, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Oye, ¿a ti cómo te entra la afición esto? Tú cuando has tomado la alternativa allí en Rusia, ¿no? Sí, yo soy un torero rusa que toma la alternativa en la Plaza de Torros de Vladivostok el 23 de agosto de 1985. ¿Con quién toreaste? Y formé un cártel con Vladimir de la Puebla y el torero huérfano Petrov Yarmolenko el niño de otro. Oye, ¿y este año cómo va la temporada por allí por Rusia? Nada, muy mal, muy mal. Quiero aprovechar que ahora estoy en Cadena Serre para que a ver si me escucha José Luis Serranito. Y quiero pedir, José Luis Serranito, a ver si me apoderas. Apodérrame. ¿Para que te dé alguna corrida? No, para que me coloque en la cocina. Para picar algo. Está, está. Que estoy pasándolo mal, que aquí no hay torros, aquí no hay corridas. ¿Cuántos torros has matado este año, Mijail? Este año uno solo. Y lo maté con el Land Rover que se me cruzó en una autovía. Aquí es muy difícil torrear porque los torros salen a la calle con un plumas. Claro. Y así no humillan. Y dicen, ¡eh, torro! ¡eh, torro! ¡eh, torro! Y torro no viene a capa y no se puede torrear. Aquí en una corrida abre la puerta de chiqueros. Y del frío que hace, en vez de salir los torros, se meten los picadores y los banderilleros para adentro. ¡Qué barbaridad! Para poner la copita y estar calentitos con torros. O sea que este año poquito, poquito trabajo, ¿no? No, no, estoy trabajando menos que Giorgi Dan en noviembre y piensa que mi único salvación es... Serranito, Serranito, por favor, méteme en tu restaurante, Serranito, en la cocina. Bueno, pues, dicho queda esa invitación para nuestro querido José Luis del Serranito. Esa petición. Mijaíl Báez, el Dimitri. El Dimitri. Torero Russo. Bueno, pues... La sin tabaco. No torea poco el Dimitri. No torea. Me río, pero para no llorar. Para no llorar, sí. No torea, no torea. Nada, ¿no? Nada, no torea. No, es un pena, pero soy... Antes era novillera sin picadoras y ahí alguna vez. Pero ahora de torrera no hay torros para torrear. Bueno, pues, no pasa nada. Ya vendrá mejor el tiempo. Mijaíl, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. A todos. Rafael Chulón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta luego. Perry, ¿qué pasa? Aquí estamos, en las tierras de la ensaladilla y los polvorones de la estepa, donde Miguel Estrogó se trabajaba el reparto del certificado en mano a los bolcheviques de los Zare. Y aquí estoy con los nuestro, que se enfrenta a los soviéticos, cuyos enviados especiales están aquí con este humilde chulón que vino de la Tunara. ¿Qué es enviados especiales rusos? Están conmigo la viciosa del vodka, Doña Oz y Don Martillo, la momia de Lenin, el peíto congelado, la glotona del Kremlin, el sátiro de la Plaza Roja y la loca del transiberiano. Bueno, pues será mañana ese partido en San Petersburgo, el amistoso entre Rusia y España, una buena piedra de toque, a ver qué... Eso ya es otra cosa, ya no es Costa Rica, ¿no? Ya no es Costa Rica, sí. Jorge D'Alessandro, buenas tardes. Saludaciones, José María, buenas tardes. ¿Pedigramos con Rusia? ¿Tienen selección potente? Es un partido, no, yo creo que no, es un partido precioso entre la sesión española y los ojos de María Anfitrónes del Mundial, ojo porque la selección rusa epopeya balones y con eso hacia los concavidades óseas en rima consonante, cuando el quinto central izquierdo pernocta las cuatro alas pomposas de los disojeros plebiscitos. Eso sí, hay que tener mucho cuidado porque esto hace que la baja de José María Isco los haga replantear la segunda voladora zonal, que el segundo ataque bilingüe. Taporarán seguro el segmento plural de los desdoblamientos en zonas de los arriates obtusos donde adelantarán nueve líneas curvilíneas que en el rombo circular que adelantarán la defensa y acabarán dosificando los cuatro mamonamientos heterodoxos en el vector personal de la parcela de octubre y siete alas, José María. Pero eso si no llueve, ¿no? Si no llueve y si no juega el chaval este Hoyasabal, si no cambia la película. Bueno, pues ya veremos cómo cambia. Bueno, el INI está ahí con una persona que se ha acercado a saludar a antiguos compañeros, ¿no? Sí, por aquí está Samuel Eto'o. Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ahora buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué haces por ahí en Rusia? No, que me ha venido aquí a Rusia que yo estuve jugando aquí en el ANSI. En el ANSI, sí. Y he aprovechado para saludar a Iniesta y he venido aquí porque yo me compré un piso aquí en San Petersburgo que es lo peor que he hecho en mi vida porque ahora no hay cojones de venderlo, de frío que hace en el piso. Sí, a mí me contaron que fíjate si ahora es frío en ese piso, Samuel, que me dijeron que tú adoptaste a un gato y el gato te denunció, ¿no? Por llevártelo al piso. Todavía estoy arreglando papeles por culpa del gato porque me han citado dos veces ya en el hulgado y todo, pero no he aparecido. Preferí a la calle, preferí a la calle. Y hace mucho frío aquí, sí, aquí es increíble porque el portero del bloque es un oso, el portero que está abajo, el que abre la puerta con un gorro y un trae es un oso y aquí no se quiere venir a vivir nadie y el piso lo voy a tener que regalar al final con su muerto todo. Bueno, pues las cosas de comprarse, ¿lo hubiera comprado en Chipiona? En Chipiona hubiera tenido más fácil salida, pero en San Petersburgo me lo hubiera metido yo por Moreno. Bernardo Schuster, también conoce esa liga porque entrenó al Shakhtar Donetsk allí en la liga. Bernardo, ¿qué tal? ¿La liga rusa es potente o cortita? No, sí, lógicamente, macho, están los equipos de siempre, ¿no? Está el Cheska de Moscú y el Esparta de Moscú, que están los dos jugando la Champions, pero luego ya los demás equipos, cortito y con Sifón, que no... No, no, cuando llegan sobre todo a jugar en otro sitio donde no hace frío, ha habido futbolistas que se han derretido y todo y se han quedado con 10 jugadores. Bueno, pues veremos a ver qué pasa, Bernardo, que nos vamos. Venga, vámonos, venga.